Bueno, vamos a continuar, entonces, terminamos en esta parte, vamos a insertar unas filas, así no nos quede todo junto, botón derecho a insertar. Último ejemplo de lo que es la mimética, dos unidos de los trabajadores son tres personas, por las que al final del día siempre se reparte el dinero recaudado, cuánto le corresponde a cada uno. ¿Qué haríamos entonces? Entonces tendríamos que, dinero recaudado, pero vamos a poner, dinero, a cada uno, ¿qué tendríamos que hacer? Son tres, ¿cuánto dinero el total recaudado cuánto sería? 1.368. ¿Cuántas personas son? Tres. Simplemente una fórmula que nos diría, total del dinero recaudado, paramos con el botón izquierdo, dividido la cantidad de personas, tres. Le va a corresponder 456 pesos a cada uno. Dividimos el total recaudado de 9 por 10, y lo dividimos por tres, que son muy buenos. Quince como lo han ya, la planilla va haciendo todo solo, todo realizando cero. Va tomando más, fíjese, si yo vendiera, en este caso, 36, vendiera 40, y se me van a cambiar todos los números. Bueno, porque están todas contratinadas. Este total va para acá, de este total se mueve esto, se mueve esto, se mueve esto, se van a mover esto. En el 40, se van a mover todas, porque van tomando los valores de cada cero. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte, que es porcentajes en Excel. Tengo esta manera de enseñarles, que para mí es una de las más sencillas de entender, de cómo usar los porcentajes. Algo habíamos visto en las clases de programación, cuando les enseñé reglas de tres simples, pueden ver ideas si quieren verlos, los argentivos. Pero vamos a hacerlo acá. Para sacar un porcentaje en Excel, yo muchas veces, si esto, aprendanselo bien, porque lo vamos a usar un montón en las planillas. Supónganse que ya quiero saber el 30% del 100, el 40% del 12, el 5% del 25. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, usando porcentajes. En este caso, yo quiero saber el porcentaje, de un valor, si le pongo el porcentaje y metí el resultado. Entonces, ¿qué voy a usar? Voy a usar una regla de tres simples, lo más sencillo que es. Vamos a borrar estos datos. Vamos a dejarlo. Entonces, yo quiero saber el 500, quiero saber el 60% y qué resultado me ha. Entonces, vamos a hacer una regla de tres simples. Se supone que una regla de tres simples, si un valor es 100, 100%, ¿qué valor va a ser el 60? O sea, que si yo quiero saber esto, entonces tengo que multiplicar, cruzado y dividir recto. Entonces, 60, 500, que es el 100%, ¿cuánto va a ser el 60? O sea, ahora, 500 es el 100%, ¿cuánto va a ser el x? ¿Qué valor va a ser el 60? O sea, 60 por 500, dividido por 100. Y lo que estamos haciendo acá. B, la palabra en fórmula sería. El valor que es el 60, que está en la celda B, por 500, que está en la celda A, dividido por 100. Todo dividido por 100. Entonces, ahora vamos a dar una fórmula así. Vamos a dar una fórmula así, entonces. Yo tengo que... Lo que está en esta celda va a ser este valor. Que en este caso es el 60, lo que vamos a probar como sería cualquiera. Lo que está en esta celda, en esta celda va a ser este valor. Y 100 es un valor evitario, que es el 100% de la totalidad. Entonces, lo que voy a hacer es una fórmula en medida que... Lo que está en esta celda B, perdón, no se vive en paréntesis, es importante, está entre paréntesis. Lo multiplicamos con un asterisco por lo que está en esta celda. A, cierro paréntesis. Y todo eso lo divido, también, haciendo dividir, lo que vamos a acá, por 100. Hicimos esto mismo, lo hicimos en fórmula acá. Lo que está en esta celda, por esto, dividido por 100. Le doy ENTER, y me da que 300. Si me da que 300 es el 60% del cliente. Si yo quiero saber, el 50%, me da 250. Si yo quiero saber, el 25%, me da 125. 125 es el 25% de 500. Si yo quiero saber, el 70%, me da 350. 150 es el 70% de 500. Recimos mediante regla de 300. Y así vamos a ir sabiendo porcentajes. Si escribo parte de un valor, le coloco el porcentaje que quiero saber, y me da roja el resultado. Estas reglas tres simples, ustedes deberían saberlo ya, ya tengo un segundo año, pero bueno, si no lo saben, díganmelo, tienen un video, yo obviamente se lo voy a poner un video donde se lo explique en programación, donde pueden repasarlo. Pero entiendan lo que es el porcentaje, porque lo vamos a usar mucho en las planillas de Excel que vamos a ir haciendo. Vamos a hacer un ejemplo, entonces. Se necesita saber qué porcentaje de alfajores se vendieron a la mañana, a la tarde y a la noche y el total vendido al día. Bueno, vamos a tomar este mismo ejemplo. Se vendieron a la mañana 36, a la tarde 24 y a la noche 16 alfajores. El total es 76, recuerden que estaba acá. Ya que 76, ¿qué va a ser la totalidad de que se vendieron? Es el 100%. La totalidad 76 es el 100%. Y yo quiero saber a la mañana qué porcentaje es del total, o sea, si es 36, ¿qué porcentaje es del 76? Entonces volvemos a la regla tres simples. Si 76 es el 100% es el 100%, ¿qué porcentaje es del 76? No lo sabemos, es una X. Multiplicamos cruzado, dividimos tres. Entonces hacemos esto, esta misma acá. Partimos de una base, shift igual. Por 36, ¿dónde tenemos el valor de 36? Aquí. Abrimos paréntesis, perdón. Fuerden que teníamos que abrir paréntesis. Por, por, ¿por cuánto? Por 100. Cerramos el paréntesis. Recuerden cerrar el paréntesis. Todo dividido. Todo dividido. Todo dividido. Todo dividido. 76, o sea, la totalidad. Lo que está acá. Voy a enter. Voy a arrojar este número. Vamos al segundo ejemplo. GIF igual. 36. Perdón, 24. Lo que esté bien. En este caso vamos a suplantar esto. Acá vamos a poner este valor. Abrimos paréntesis. Por. 100. Cerramos paréntesis. Dividido. Dividido. La totalidad. 76. Acá lo único que hicimos. Voy a enter. Acá lo único que hicimos es que en vez de usar 30 y 0 usamos 24. Porque quiero saber qué porcentaje se vendió a la tarde. Acá a ver si se vendió a 24. Y ahora lo que hacemos con 1.8 es lo mismo. En vez de hacer 24 ponemos 16. 16. Abrimos GIF igual. Abrimos un paréntesis. Lo que esté en 16. Por. Por. 100. Cerramos paréntesis. Dividido. La totalidad. Dividido. 76. Lo que está acá. Bien. ¿Qué tenemos acá? Tres valores. ¿Qué significan estos tres valores? Esto lo podemos achicar. Esto lo vamos a dividir viendo después. Esa es la decimal. Después lo voy a enseñar. 47. 31. 25. ¿Qué significa todo esto? Que 36 es el. 47 por ciento es el 36. 31. 58 es el 24. Es el. Es el. Es el. 58 por ciento es el 76. Y que 16. Es el 21. 85. Es el 76. Si sumáramos todos estos números. ¿Qué nos debería dar? ¿Cuánto debería dar? Debería dar 100. Vamos a hacer la prueba. Nos paramos en una celda. Usamos el comando autosumo. Nos suma todo lo que está en la fila. Seleccionamos. 100. La suma de estos tres. Me da 100. Es el 100. La suma de estos tres es el 100 por ciento. Entonces de esta manera vamos a usar los porcentajes. Porcentajes. Partiendo de un valor. Conociendo su porcentaje. Y porcentaje partiendo de valores y queriendo saber qué porcentaje es. Este es. Sabiendo el porcentaje para saber el resultado. Y este es. Sabiendo el resultado para saber el porcentaje. Esas dos maneras que más lo vamos a usar. Bueno. No los mareo más. Vean el video una, dos, tres veces. Les voy a mandar unos ejemplos. Unos ejercicios para hacer. Y consulten todo lo que tenga que resultar. Vean el video varias veces. Les voy a pasar a esta misma planilla. Ya con las fórmulas. Para que ustedes las revisen. Así como está. Esta misma planilla. Así como está. Se la voy a pasar a ustedes. Así ustedes las pueden revisar. Bueno chicos. Estos. Los vamos a verlas en el caso. Recuerden que está el whatsapp para hacer consultas. Y les voy a mandar un trabajo práctico. Para que ustedes realicen. En su casa. Practicando. Esto que vimos acá. Vean el video detenidamente. Trenenlo. Practiquenlo. Y vayan haciéndolo. Bueno. Hasta luego. Esto. Esto.